El ejido Mariano Galvez, ¿ya? Entonces, liberal, ¿ya? Como hemos venido viendo, esta primera etapa de 1824, 1838 aproximadamente, es la primera etapa de los liberales en el país, ¿ya? Entonces, estos liberales que van a proponer cambios bastante drásticos para llevar al entonces Estado Guatemala, que pertenecía a la federación, a una modernidad, fomentar una modernidad sobre una base conservadora, sobre una base sumamente no desarrollada y que no se preocuparon por desarrollarla. Entonces, esas son las contradicciones, ¿no? De qué tan liberales eran en algunas cosas. Entonces, ¿cómo estaba el Estado de Guatemala? Estaba dividido de esta manera, ¿ya? De 1825 a 1838. En el 38 va a haber una fragmentación más de ese Estado de Guatemala y vamos a ver por qué. Entonces, tenemos a Las Verapaz, Esololá, Quetzaltenango, Chiquimula, Zacatepeque y Totonicapá. Entonces, vemos que Chiapas ya en 1824 se hizo del Pacto Federal, ¿ya? Entonces, era distinto ya aunado a México. Bueno, entonces, tenemos a Mariano Galvez como jefe del Estado de Guatemala. Mariano Galvez fue un personaje bastante sagaz, inteligente, que tuvo una presencia política desde la colonia, a finales de la colonia se forma en esa universidad. Y sus primeros pasos en la política fue del bando de los conservadores, al que según conveniencias posteriores, pues entonces se va hacia los liberales. Entonces, si toma esos postulados del liberalismo de una manera muy frontal, ¿ya? Y los hace como para sus experiencias de vida, ¿ya? Entonces eso es algo también de reconocer. Este es el mapa del estado de Guatemala que manda a, ¿cómo se llama? Para 1832, se manda a levantar por medio de Miguel Rivera Maestre, como, ¿cómo se llama? Para establecer primero cuáles eran los recursos con los que se contaban, ¿ya? Y conocer en sí la organización que debía seguirse, ¿ya? Entonces, se le conoce como el primer atlas geográfico, ¿ya? Y eso lo manda a, ¿cómo se llama? A levantar, pues ya bajo el gobierno de Galvez. Entonces, ¿por qué digo, por qué es importante conocer esto? Porque es el territorio en el que va a gobernar este personaje, que tiene una formación académica bastante fuerte, ¿ya? Los bachilleratos que se obtenían en la, en la, tanto en la universidad como también ya en un colegio mayor, ¿no? Y lo encontramos en 1821 como catedrático de la universidad y presidente del claustro de profesores de la universidad que participa en, en esas, en esas reuniones y hace el trabajo de, de, de secretario. En la federación lo encontramos también como encargado de la cartera de hacienda, ya como funcionario, y también formó parte de la junta provisional que, pues hizo los trámites para la anexión a México, cuando, cuando, cuando Guatemala, cuando Centroamérica, cuando las provincias de ese momento se adhieren al plan de, de Iguala, que ya, que ya vimos, la ocupación mexicana y todo lo que conlleva. Entonces, al estar al frente del estado de, de, de Guatemala, trata de impulsar una serie de, de, de reformas que va en varios sentidos. Entonces, es, es decir, modernizar a ese, a ese, a ese estado, ya, con el fin de, decían ellos, de sacarlo del atraso, del atraso que, en el que se encontraba. Pero ya les dije que es sobre una base que no se preocuparon en desarrollar. Entonces, eh, se toman esas ideas liberales que propone el liberalismo de esos teóricos para llevarlas a la práctica de una manera bien frontal, ya. Entonces, aquí se dan los pasos para hacer, eh, el estado laico. Separar a la iglesia del ejercicio de la política con la expulsión de las órdenes religiosas y convertir en civiles las situaciones que, eh, la vida que había estado muy regida por los cánones morales, eh, de una, de esa época colonial que no pasó en vano, ya. Y que dejó en muchas secuelas y que hasta en la actualidad todavía se arrastran, ya, en, en esta sociedad guatemalteca que yo siempre le digo, y con la disculpa de muchos que me van a decir que no, pero que es una sociedad muy conservadora y muy hipócrita, ya. La sociedad guatemalteca es una sociedad muy, muy hipócrita. Por un lado critica y por el otro practica, ya. Entonces, y, eh, que pesa, que tiene sus explicaciones en esto, porque los procesos mentales son los que más, eh, tardan en, en cambiar. Bueno, entonces, se abren las puertas para, eh, el protestantismo, que no solo es una manera de ver el mundo y la vida, sino que hay otras formas de ver el mundo y la vida, que vienen, que vienen, que son foráneas, no tomando en cuenta las existentes que estaban desde la época prehispánica, ¿no? Eh, se, las políticas que van encaminadas con respecto a la tenencia de la tierra son también bastante drásticas, políticas muy racistas con respecto a la situación de, eh, los idiomas de, 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 llevar a esa civilización por medio de la eugenesis con la inmigración extranjera, que son otras situaciones bastante, bastante, eh, fuertes, ¿ya? Y, entonces, pues, eh, se va, se fueron, eh, estas políticas se fueron haciendo, se fueron implementando de una manera sistemática, ¿ya? Entonces, la expulsión del arzobispo metropolitano, que no es precisamente, eh, pero, eh, nos ayuda a ilustrar la, la época, ¿no? Entonces, tenemos a, a una Guatemala bastante, eh, provinciana, ¿ya? Bastante, bastante, bastante provinciana para su momento, y, eh, que, eh, se va a resistir a los cambios que, que se tratan de implementar, ¿ya? Entonces, eh, la, la orden jesuita, nuevamente expulsada por segunda vez, ya, de, de estos territorios, ¿ya? Y, eh, se abren las puertas, lo que les decía, hacia la inmigración extranjera. Un poco, haciendo un poco de memoria de la, de, de los asuntos, eh, de Belice, ¿ya? Y de que, que estaba la presencia inglesa en, en, en Guatemala, ¿no? Para su momento. Entonces, tenemos que Belice, eh, el asunto, tiene diversas aristas. Dentro de, dentro de, dentro de ellas está de que, eh, desde la colonia, eh, ni a España, ni tampoco la Capitanía General, eh, se vio en la necesidad de establecer, eh, una presencia, eh, poblacional en esa región, que, eh, aparte de ser una región geográfica, es una región bastante, eh, rica en recursos naturales, y en una salida, eh, al, al mar sobre el océano Atlántico, ¿ya? Entonces, eh, eso se descuidó desde, desde un principio. Y vemos de que cuando, eh, España mantenía ese control sobre, sobre sus colonias, eh, Inglaterra ya estaba, eh, su, su desarrollo hacia lo interno, y luego ya cuando está fortalecido sale, a, hacia, hacia, hacia el mar, ¿ya? Hacia, a ver qué, qué podía, eh, establecer, qué, qué ganancias podía tener, hacia, eh, qué estaba generando la, estas colonias, eh, las colonias españolas, ¿no? Entonces, pues, eh, apoyan de, a la piratería, ¿ya? Los consarios para asaltar a los buques en alta mar que llevaban los, que llevaban las ganancias, ¿no? Hacia la metrópoli, y, eh, también a, 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 a establecerse en esos territorios que no estaban muy cuidados, y es ahí donde entra la situación de Belice. Entonces, hay una, eh, llegada temprana, en 1638, eh, ya, 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 en 1655, ya, ya se establece, hay, eh, una especie de contrabando, productos que llegan, eh, por la vía, eh, ¿cómo se llama? La vía inglesa, hacia el, el área, ¿cómo se llama? Beliceña, ¿ya? Entonces, vemos que, que, que toda, toda la, la presencia, viendo, eh, Inglaterra, ya, en las Antillas, eh, pues, entonces, la, 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 hacen que se fortalezca, ¿ya? Y que se plante en contra de, en contra de, de, de España, ¿no? Y entonces, pues, eh, es ahí en donde el asunto de Belice, la presencia inglesa en Belice, pues, se fue fortaleciendo, ¿ya? Entonces, y ahí hay un, un montón de negociaciones, eh, varias negociaciones, hasta que, eh, 1853, creo, se establece el plan, el tratado Huayca y Sinena, que lo vamos a ver en la próxima clase. Pero, para 1834, lo que nos interesa acá es de que el gobierno de, de Galvez, eh, hace los acercamientos con el cónsul inglés, que, que fue, eh, el representante para Centroamérica, que fue Frederick, Frederick Chaffield, el, el, el cónsul inglés. Y entonces, pues, hace, eh, esos acercamientos con las casas comerciales, con el fin de que, eh, Inglaterra enviara a ciertas familias para que se establecieran en el área de, de las Verapaces, ¿ya? Con el objetivo de, de, de entregarles tierras y de, aparte de tierras, mano de obra y todas las facilidades de exoneración de impuestos para que, eh, colonizaran esa región, ¿ya? Con el, eh, según, eh, las, las políticas, eh, era, que trajeran tecnología y que también ayudaran a la diversificación de, de, de la agricultura, ¿ya? Entonces, se celebran esos contratos y, lógicamente, estas eran tierras comunales, ¿ya? Se le estaban quitando las tierras comunales ya a la población indígena, o sea, a, al, a esos pueblos que, que, que en su momento la corona les había proveído de tierras, ahora, si no tenían certeza jurídica, porque aquí la tierra ya, ya era una mercancía, entonces, eh, esta situación, pues, se, se iba agudizando. Entonces, entonces, desde esta, sí, desde acá, la, se va minando el camino del gobierno de, de Galvez, ¿no? Con todos esos descontentos. Esto es parte, eh, de la compañía belga de colonización, pero es casi el mismo territorio que se les ofrece, ¿ya? Esta es una vista de la bahía de Santo Tomás, ¿ya? Y, eh, que era lo que, que no estaba ocupado por el área de diseño. Entonces, toda la, la cuestión de, de la ciudadanía diferenciada, lo que hablaba, hablábamos en, en la clase anterior, y, eh, una agresiva, re, eh, recaudación de impuestos que va a caracterizar al gobierno de Galvez, ¿ya? Otra de las situaciones que, que trae al traste, también, el, eh, que se implementan y, eh, y también fueron, la, lo, lo contrario, provocó efecto contrario a, a Galvez, fue, eh, la implementación de estos códigos de Linnistons. Y digo códigos porque son varios códigos los que trataron, los que trataron de echarse a andar, y estos, eh, fueron diseñados por Edward Linnistons, redactados por Edward Linnistons, y para echarse a andar en Estados Unidos, ¿ya? Entonces, eh, en los, eh, estados, que eran estados, eh, ¿cómo se llama? Esto es para Luisiana, que era, para ese momento, un estado, eh, esclavista aún. Entonces, estos códigos, eh, proponen una serie de cambios de fondo para la cuestión, eh, para la cuestión de justicia, ¿ya? En varios sentidos. Eh, y esto es algo que, que hasta hoy en día, mucha de la gente que está encargada de diseñar leyes, las diseñan desde el escritorio, o hay leyes que se implementan en otros países, ¿ya? Pero, y que, y que quieren copiarlas e implementarlas en Guatemala. Entonces, las leyes se diseñan para implementarla a la gente, pero cuando se diseñan, se hacen sin las personas, ¿ya? Espero que cuando ustedes estén ejerciendo algún cargo público, y si tienen a su cargo diseñar leyes, piensen en eso, ¿ya? ¿Por qué? Porque el contexto de Guatemala era distinto al que se estaba proponiendo en los Estados Unidos. Totalmente distinto. Y otra cosa, estos códigos no entraron en vigencia allá en Estados Unidos. Entonces, a Galvez le pareció, eh, bastante interesante la, la, ¿cómo se llama? La, la propuesta. Y entonces manda, eh, a Juan Barrundia, y a un señor de apellido Asmitia, no me recuerdo ahorita el nombre, se me va el nombre, para que hagan la traducción de esos códigos, ¿ya? Y, eh, entre 1834 al 37 se echan a andar en Guatemala por medio de la asamblea. Entonces, la propuesta en el papel era muy buena, ¿ya? Entonces, eh, establecía de que debía de considerarse que, que el, las faltas, los reos que tuvieran faltas, al momento de ingresar a las cárceles, pues las cárceles se convirtieran en realidad en un centro de rehabilitación, de readaptación para, eh, cuando salieran, después de haber pagado su falta, pues entonces, eh, eh, salieran rehabilitados como, ¿ya? Y vemos que es totalmente lo contrario, muchas veces en la práctica aquí en Guatemala, ¿ya? Otra de las cosas era de que para elegir jueces, los jueces procedieran de las regiones, ¿ya? Porque solamente las personas que conocían su región sabían de las realidades y las necesidades que tenía en su región, en teoría. Otra de las situaciones era de que, eh, eh, se debían de construir más cárceles, ¿ya? Pero de algún lado tenían que salir los recursos para la construcción de esas cárceles. Aparte de los recursos, se necesitaba de mano de obra, de materiales. Entonces, había una aguda crisis producto del desgaste que estaban, eh, que, que tenían las guerras federales, como también, eh, las desgastadas arcas de, de, del Estado, ¿ya? Entonces, la tributación recayó sobre la población, eh, que ahora ya tenía la ciudadanía, ¿no? Entonces, esta, eh, la población, eh, mestiza, población indígena, pobre, ¿ya? Y también la reactivación del trabajo, eh, de, el trabajo forzado, ¿ya? Entonces, esta es bien, bien complejo. Entonces, eh, los, eh, distintos códigos que se aprobaron por la Asamblea Legislativa fueron, pues tenemos aquí la, eh, el Código de Reforma y la Disciplina, que hoy sería, ¿qué código, jóvenes? No todos, por favor. ¿El Código Civil? ¿Ya? Tenemos también, no, este del Código de la Disciplina es el Código Penal, ¿ya? Y tenemos el Código Civil, es lo que se va a implementar con la separación de cuerpos. Y algo, otras, algunas otras cosas, ¿ya? Tenemos, eh, también la Ley Orgánica de Administración, eh, de Justicia, en donde se abrían las puertas para la participación de, eh, la población, sin distinción de clase social, en teoría, para que se presentaran como jurados. Y esto porque era importante, según, según la propuesta. Era importante porque, eh, de esta manera, eh, las decisiones sobre las penas, los castigos que iban a obtener los, eh, que se les iba a otorgar a los reos, era, eh, recaía en un jurado y no en un juez. Porque, eh, según los argumentos, esto, eh, estaba, eh, parcializaba, eh, la, el ejercicio de las leyes. Ya, esas eran las propuestas, ¿no? Y, eh, el Código de Pruebas Judiciales, todas estas, todas estas leyes, eh, posteriormente fueron retomadas algunas y son la base del sistema actual de justicia, ¿ya? Pero esto se estaba implementando, se quería llevar a la práctica en el siglo XIX, ¿ya? Eh, se abren las puertas también para la cuestión de la emisión del pensamiento, eh, cierta, eh, tratar de democratizar más, eh, esta, esta situación. Eh, eh, al Código Civil, eh, dentro, dentro de las reformas que, que se plantea, es, eh, eh, para ser más laico el Estado, es la situación de, la, primero, de que el matrimonio que iba a tener validez es el matrimonio civil, ¿ya? Y, eh, el matrimonio religioso ya quedaba como opcional para las personas que así lo desearan. Y, eh, otra de las cosas más radicales que se toma es la separación de cuerpos. O, es decir, el divorcio. Entonces, todo, todo, todo lo que había permeado en la, en, desde la colonia, pues, entonces, acá era, eh, hacer ese cambio de, de la noche a la mañana, pues, se enfrentó a resistencias. Además de que la iglesia percibía, eh, por la, por el ejercicio de los matrimonios, cierto, eh, cierto, eh, cierta paga. Esa es una. Otro, quien llevaba el control de defunciones, de nacimientos, de matrimonios, era la iglesia. Y aquí, esto iba a pasar a ser controlado por el Estado. Bueno, entonces, vayan ustedes a saber las reacciones que produjeron, ¿ya? La Guatemala, eh, bastante, bastante provinciana para su momento, ¿ya? De, de esta, ¿cómo se llama? De este tiempo. Entonces, eh, también la recaudación, eh, para, eh, ¿cómo se llama? Para obtener más, mmm, entradas de dinero, ver cómo se recaudaban los impuestos. Ahora el diezmo ya no lo percibe la iglesia, sino que lo va a percibir el Estado. Eh, las instalaciones de, de las, eh, órdenes religiosas, algunas se convirtieron en cárceles y, eh, otras en instituciones educativas, ¿ya? La cuestión de, eh, trasladar a población del sur para que fueran a colonizar tierras al norte o del oriente trasladarlas al norte. Entonces, estos cambios también, eh, cuestiones de resistencia. La, el co, el cobro de, de, de impuestos, eh, por tener cierta cantidad de tierras también, eh, pues, tuvo mucha resistencia a la población. Entonces, eh, fue sumamente, eh, complejo para, para, para ver. Eh, el, el gran problema aquí era la cuestión, eh, financiera. Y, eh, con respecto al, al trabajo forzado, hay una reactivación muy fuerte. El antecedente de la, de esta cuestión de la vialidad que, eh, llevó a la práctica ubico, está aquí, ¿ya? Estos primeros, eh, como les decía, estos son los primeros liberales. Los segundos liberales son los que toman el poder en 1871. Entonces, aquí, eh, ese trabajo forzado ahora van a ser, eh, por medio de mandamientos, porque se está mandando a que la, a que la gente o paga un impuesto de tres pesos, mensuales, o va a trabajar tres días al año, al mes, de trabajo gratuito para la apertura de infraestructura física. Entonces, estamos viendo, eh, sobre que está recayendo la estructura de, de un gobierno, eh, liberal, ¿no? Entonces, eh, quitarle a la población lo que no tenía y esto iba a causar más reacciones, ¿no? La recaudación de impuestos o se daba o se daba. Bueno, entonces, eh, en la cuestión de la, de las tierras ya vemos que se estaban abriendo las puertas para la llegada de población, eh, extranjera, también de mestiza. Entonces, el objetivo era destruir la propiedad comunal, ¿ya? Esa propiedad comunal, a ellos les declaraban como tierras baldías para, eh, que ahora eran propiedad del Estado y el Estado, eh, que daba discreción de las decisiones que, que quisiera tomar. Eh, lo que les decía, la, la, la cuestión de, de los impuestos, eh, eh, muy agresiva, ¿ya? Eh, se le da más presupuesto a la cuestión de guerra, ¿ya? Debido a que se, de, de, se tenía que comprar municiones, armas y reforzar a, a esas fuerzas, eh, que estaban peleando en las guerras federales. Entonces, todo, todo, eh, estos cambios fueron bastante drásticos, ¿ya? Esas recaudaciones fueron muy drásticas para, eh, la Guatemala del momento. Con la cuestión de, 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 de las, de la educación, lo, lo principal, eh, fue, eh, también, quitarle la educación a la Iglesia Católica y, eh, primero, hacer la laica, ¿ya? Y al hacer, al hacer la laica, entonces, ya la figura del cura ya no iba a ser la principal. No es precisamente, eh, una escuela acá, es Don Bosco dando, dando instrucción, ¿verdad? Pero nos sirve para ilustrar un poco. Entonces, se introdujo el método, el famoso método Lancasteriano. Entonces, el método Lancasteriano era, eh, que el profesor era quien se iba a encargar de la educación ahora, pero el profesor, eh, iba a tener una, eh, los famosos monitores, le, le llamaban, ¿no? Alumnos adelantados que ayudaran a los otros estudiantes que, que tuvieran distintas formas de aprendizaje para, eh, auxiliar al profesor y ver esos casos específicos, ¿ya? Entonces, a eso se le denominaba método Lancasteriano. Bueno, además de la instrucción que iba a hacer en cuestiones técnicas para algunos, y en el caso de mujeres, eh, eran situaciones de educación propias de su sexo, según, eh, parte de los postulados del método Lancasteriano, ¿no? Entonces, eh, son algunos de los cambios que van introduciendo. Ahora acá ya es el profesor, la figura que está a cargo de la educación, ¿no? Y entonces, eh, la fundación de, de escuelas para formar profesores, pues, no se da. Entonces, hay una escasez de, de, de gente que se especialice en, en dar educación, ¿no? En el caso de la universidad, eh, también fue uno de los objetivos refundar esa universidad colonial en la que el mismo Galvez se había fundado, se había formado, solo que ahora, pues, ya, ya no era, eh, la, la, para darle ese signo de modernidad. Entonces, eh, se funda la Academia de Ciencias y Estudios, ¿ya? Entonces, eh, se divide de una, de una manera, eh, distinta, ¿ya? Entonces, y la universidad pasa a ser parte del Estado, ¿sí? Y ya no con esa, eh, con esas raíces coloniales, ¿ya? Entonces, eh, según las propuestas, ¿no? Eh, había personas que estaban interesadas en, en formarse y querían ingresar a la universidad, entonces había, eh, ¿cómo se llama? Eh, se, se abrió el sistema de becas, ¿no? Y, eh, la fundación ya de, eh, eh, de museos, eh, se, como, como maneras de aprendizaje y de comprender a la, a la cultura, entonces, es también significativo para ellos. Bueno, en, en la situación de, otro de, 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 de las, de las cosas a las que se tiene que hacer frente es, eh, una cuestión, eh, de pandemia. Eh, esta, perdón, esta es la epidemia de cólera, ¿ya? Esta epidemia, eh, pues, propia de, 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 de las condiciones insalubres que se desarrollan producto de, tanto de, de las, de las guerras federales, ¿ya? Y, eh, también que es una, eh, epidemia que venía de afuera, ¿ya? Entonces, eh, conocedor de, de, de la situación se convoca, eh, convoca a la facultad, a la, a la escuela de medicina del, del momento, para que propongan qué acciones se iban a tomar con respecto a la, a la pandemia. Entonces, se establecen, eh, distintas, eh, acciones, y, eh, primero es establecer, eh, pues, el cierre de fronteras, ¿ya? Eh, para detener los brotes, que venían procedentes tanto de, de Chiapas, como también del área beliceña, ¿ya? Y de los casos que, que, que venían del oriente. Quienes se iban a hacer cargo de, de tratar de, de detener a la, a la gente que venía, eh, según ellos, contagiado, pues, era el ejército, ¿ya? Entonces, son estas de las primeras acciones. Lógicamente, eh, a río revuelto, ganancia de pescadores. Imaginémonos un poco, no, no tan igual, pero veamos qué está sucediendo hoy, ¿ya? Cuáles son las acciones que está tomando este, este, este gobierno que hay, ¿ya? Entonces, eh, se establecen también, ya para 1837, eh, la ciudad, eh, ya, a la ciudad ya llegó la, la, la epidemia del cólera. Entonces, se establecen los famosos cordones sanitarios, ¿ya? En la, en la, en la misma, en la misma ciudad. Esos cordones sanitarios fueron distribuidos los médicos que, que estaban en la, en la escuela de medicina, ¿ya? Y algunos, eh, de, de los estudiantes avanzados. Y, eh, el, el remedio, porque era un remedio, al fin, eh, que, que se le daba a los, a los infectados, a los contaminados, era el audano. Y otra de las cosas que debían establecer era, eh, tratar de, de, de alejar a la población que estuviera enferma, de, eh, de, eh, porque el, el, ¿cómo se llama? Eh, eh, la epidemia se, se expandía más si se tocaban los, los, las, las fuentes de agua, ¿ya? Entonces, esto fue, eh, era tratar de, de alejar a la gente de la, de los tanques, de las fuentes públicas, de los ríos, los riachuelos. Entonces, eh, los conservadores comienzan a agitar a la población, eh, diciendo que en lugar de cuidarlos, los están contaminando, los están matando. Entonces, esto, pues, eh, se convierte como también en una anarquía. Entonces, hay varias cosas que se fueron, eh, como se llama, que se fueron sumando. Bueno, aparte de que, eh, del descontento de la gente que había estado desplazada, esas son imágenes de, 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 de México con la, eh, ¿cómo se llama? De la, la gripe española, ¿vieron? Si se parece al parque de la industria es mera coincidencia, ¿no? Como estamos en las condiciones ahora. Entonces, otra de las medidas que se tomaron para, para tratar de, de, de detener la, la situación era, eh, la apertura de cementerios. Recordémonos que para la época, para la colonia, y todavía algunos tiempos posteriores, la gente, eh, de, de él y de, eran sepultados en las criptas de las iglesias, ¿ya? Entonces, acá era, pues, eh, establecer, pues, cementerios civiles, ¿ya? Y uno de los primeros cementerios civiles estuvo ubicado donde hoy está el mercado central, ¿ya? En la zona 1, ahí atrásito de la, de la Catedral Metropolitana. ¿Ya? Conocen este espacio, esa puerta. ¿Del cementerio general? El cementerio general, ¿ya? Entonces, esta es posterior, esto ya es con los segundos liberales, ¿ya? Entonces, vamos viendo cómo se van creando las situaciones. Exacto. Bueno, todas, todos, todos, eh, toda la serie de reformas, el descontento que, que se estaba estableciendo, y, eh, que es sobre la base de la población, de la población, eh, tanto indígena como mestiza pobre, que es la que sostiene todo, sostuvo el sistema de tributación, hay un descontento muy fuerte, coadyuvando también con la cuestión de, eh, la pugna liberales y conservadores, también la situación de, de la epidemia, fueron cosas que minaron el camino de, de Gálvez, ¿no? Entonces, en 1838, eh, finalmente renuncia, porque, eh, una facción de ese, del oriente de Guatemala, encabezada por Rafael Carrera, ¿ya? Y que también la población indígena pide auxilio a Carrera para, eh, tratar de quitarse de toda esa carga y todas las expropiaciones que se estaban llevando acá. Y, eh, renuncia, eh, Gálvez, ¿ya? Eh, pasa a la clandestinidad, sale al exilio, hacia México, que es en donde, eh, finalmente se estableció, y allá, pues, se gana la, la vida como, eh, abogado y también como, como educador, ¿ya? Y, eh, es hasta los años 20, del siglo XX, que, eh, se hicieron por medio del Estado, los trámites para la repatriación de los restos de Gálvez. Entonces, está sepultado allá en el, ¿cómo se llama? En el museo de la universidad, en la parte de atrás del salón mayor de, de la antigua facultad de, de leyes, ¿ya? Entonces, suceden algunas cosas, eh, entre, eh, en 1838, ya tenemos, de que el 2 de febrero, después de toda la, todo ese impasse político, toda la ebullición que hay, eh, de la federación ya casi decadente, que, eh, el Estado, eh, el, el área de los altos de, de Guatemala, se declara, eh, como, eh, república, como Estado, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de los altos, de qué territorio hablamos, jóvenes, hoy en día, ¿qué tierra es? ¿Qué tal, Tenango? Totón y Capán. Ajá, ¿cuál más? Huehuetenango. Ajá, ajá. Entonces, vemos, se fue Chiapas en 1824, y se va a ese gran territorio para 1838, el 2 de febrero, entonces, más fragmentado. Entonces, tenemos el Estado de los Altos de la Federación. Fue una república, ¿ya? Este fue su, eh, su bandera. Hasta hoy en día, es la bandera de Quetzaltenango, ¿ya? Más fragmentado del Estado. Este es un grabado del siglo XIX, de Quetzaltenango. Esa es Xela, en la actualidad. Y si ustedes ven, la región de el, los altos, es totalmente distinta a la ciudad de Guatemala. ¿Ya? Hasta hoy en día, la identidad quetzalteca es distinta. Primero son quetzaltecos, y después, Guatemala. Bueno, y vamos a analizar un poquito. Pues resulta, que desde la época colonial, se estableció en Quetzaltenango, una élite provincial, que era segregada. Ya vemos qué sucedió con la élite de Salvador. La de, ¿cómo se llama? La de Nicaragua. Entonces, esta, la misma situación similar estaba sucediendo con la élite de Quetzalteco. Entonces, ellos reclamaban más autonomía, tener acceso, a más, a las ganancias que producía el área de Quetzaltenango, y toda la, 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 la boca costa, a la costa y la boca costa, ¿no? Y es una región también cultural, que viene de, desde los altos de Chiapas. ¿Ya? Entonces, esta élite vio la oportunidad en 1838. ¿Ya? Y entonces, declaran el sexto estado de la federación, en febrero de 1838. Y vamos a ver que esta élite, que era prácticamente el 1%, élite criolla, el 1% de la población, sobre el 99% de la población indígena quiche. ¿Ya? Entonces, vamos a ver que, cuál es la, la parte que se va. Ángel, ¿va a decir algo? ¿Cómo tiene levantada la mano? ¿Veis que va a decir algo? ¿No? Sigo entonces. Parte de, ¿qué sale de enago en la actualidad? Entonces, de que, se declara el 2 de febrero de 1838, y el 5 de junio de 1838, se reunió el Congreso Federal. Y el Congreso Federal, aceptó, la propuesta del Estado de los Altos, este Congreso se reunió en San Salvador, ¿ya? Habían enviado una, la, la, el acta, a, al Congreso Federal, los, los, los quechaltecos, y entonces fue aceptada. Este Congreso Federal, se reunió, y aprobó el, el sexto Estado de la Federación, y también abrió las puertas, para que cada uno de los Estados miembros, de la decadente Federación, se, eh, organizara política y socialmente, de la manera que más les convenía. O sea, le estaba dando el toque final, el último suspiro a la Federación, ¿ya? Entonces, parte de los dirigentes, y de los ideólogos, de este Estado, tenemos a, eh, Marcelo Molina, está, José Antonio Aguilar, y Agustín Guzmán, ¿ya? Entonces, este fue a un, un abogado de origen, eh, es de Totonicapán, pero, que se había formado en el extranjero. Entonces, este, este, eh, grupo, eh, hizo su asamblea, porque la sede de la asamblea, fue Totonicapán, en noviembre, de mil ochocientos treinta y nueve, treinta y ocho, perdón. Entonces, estaban promoviendo, eh, su reunión, de asamblea constituyente, para proponer su constitución, ¿ya? Entonces, sí fue como tal. Entonces, eh, lo que, esto era para, obtener el, el, las ganancias que producía, ¿ya? El trabajo indígena y la tributación de la población indígena, ¿ya? Entonces, esto, eh, más o menos era la, la intención. Eh, eh, los saltos de Quetzalde Nango, pues, vemos de que, sin esta región, Guatemala, no, no, no se mantiene. Ni Guatemala, una gran parte de Chiapas, y el resto de Centroamérica, porque, es la gran hortaliza que surte a, de productos básicos, a todo el país en la actualidad. ¿Qué región era la que se estaba yendo, con los? Entonces, era, esta es la división del momento, esto, esto lo, eh, retomo los datos de Arturo Taracena, ¿ya? Entonces, tenemos acá, eh, Quetzalde Nango estaba formado por Ostuncalco, San Marcos y Tejutla, Totonicapán, Homostenango, Soloma, Acapulas, Huehuet, ¿ya? Malacatán, Jacaltenango y Cuilco, Sololá, Atitlán, Quiché y Joyabá, Xuchitepeque, Mazatenango, Cuyotenango y Reo, ¿ya? Entonces, esta era la gran parte del territorio que se estaba yendo, o sea, sumamente fragmentado. Entonces, esta es una cofradía de Quetzalde Nango, de finales del siglo XIX. ¿Qué región se estaba yendo? Una región altamente productiva, ¿ya? Vemos aquí los, los chivos, aparte de, de, de la carne que se puede, que se consume, pues, la lana, ¿no? Y todos los tejidos, todo lo que de ellos se deriva. La producción de, de trigo que surpilla al resto de, de la ciudad, también a la ciudad de Guatemala, ¿ya? Toda la producción textil, lo que les decía, los ponchos. El área de San Francisco del Alto, que es el mercado más grande de, de Centroamérica hasta la actualidad, y es de origen prehispánico, toda la cuestión de, textil, lo que les decía. Y la salida de Quetzaltenango, iba a ser, por medio del estado, iba a ser, hacia el Océano Pacífico. Hoy sería el puerto, el extinto puerto de Champerico, que sí funcionó en su momento. Parte de la, de la, de los símbolos del estado, que hasta hoy utiliza. Entonces, la élite quetzalteca, ¿ya? Una élite, bastante, eh, que mantiene relaciones familiares, con la élite, hoy, con la élite de, de Guatemala, Molina, Lavarmino, Anguiano, París, Aguilar, ¿ya? Es, ya es, eh, Francisca Parísio, la que fue esposa de, barrios, de Justus Rufino Barrios, y pues, dentro de su línea de descendencia, está él. ¿Se reconocen a este señor? Es el Sinibaldi, ¿no? Sí. Sinibaldi, y creo que sigue prófugo, ¿verdad? Él ya se había entregado. No, hace, hace un año se entregó. Ah, bueno. Entonces, recientemente acaban de hacerle extinción de dominio. Ya no hay, sí, 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 ya me recordé. Lo que, sacó la corte, ¿qué día fue? La semana pasada, ¿verdad? Bueno. Sí, bastante reciente. Pues, a lo que voy es de que el apellido de él es Sinibaldi, de Aparicio. Ya, entonces veamos que las relaciones familiares se mantienen. Bueno. Entonces, ¿qué sucede? El estado de los altos fue sumamente efímero, de 1838 a 1840. ¿Ya? Entonces, la recaudación de impuestos se había sido, durante el gobierno de Galvez, había sido agresiva. En el escaso tiempo que estuvo vigente, el estado de los altos fue mucho más agresiva con la población indígena, principalmente. Entonces, esto causó un gran descontento entre la población, y solicita, le solicitaron auxilio a Rafael Carrera. Y Rafael Carrera, ni lento ni perezoso, viene y con la facción de su ejército de la montaña, y con participación indígena, llega y somete al estado de los altos, ¿ya? Y lo adhiere nuevamente a Guatemala, ¿ya? Entonces, la cuestión de las tierras, principalmente, la expropiación de las tierras baldías de la costa, fue lo más agresivo. Entonces, debido a eso, la población solicitó ayuda a Carrera, y entonces Carrera va y somete a la dirigencia de los altos. Esto entre 1840. Entonces, hay cierto periodo de 1838 al 48, ¿qué sucede? Por eso, resulta de que Carrera, tiene, ya él ya estaba al frente del estado de la República de Guatemala, porque ya para 1847 se declaró la República. Entonces, mucha de la base que había apoyado a Carrera, durante los años de la federación, se le comienza a revertir, porque le comienzan a reclamar de que, principalmente se le conoce como la facción de los lucios, que son algunos liberales que apoyan a esa parte de los enemigos de Carrera, y le comienzan a reclamar de que se hizo a la par, a los intereses de la élite de la ciudad de Guatemala. Entonces, entonces Carrera es obligado a abandonar por ciertos meses la presidencia y se autoexilia en México. Y entonces esto abrió las puertas para que en 1848 el estado nuevamente, del estado de los altos nuevamente se vuelva a declarar. Entonces Carrera, cuando regresa de su autoexilio, entonces pasa sometiendo y fusilando a los dirigentes quetzaltecos, los regresa a la, adhiere nuevamente el territorio a la ciudad, y entonces pues ahí termina la cuestión del estado de los altos, aunque hay cierto conato a finales del siglo XIX, en 1897, pero esta es otra situación ya de cafetaleros, pero ya no tanto como estado, porque ya la situación, las condiciones eran otras. Pero aún en el ideario quetzalteco, pues la cuestión de ese imaginario de los altos todavía sigue muy presente, porque si ustedes se dan cuenta, y se demuestra la cuestión de, un ejemplo muy burdo, el fútbol, la porra del Xelajúmario Camposeco se llama, es la porra de los altos, entonces, y pues es, Quetzaltenango es un lugar muy distinto a la ciudad de, al resto de Guatemala, entonces ese fue el, en sí, en una manera muy resumida, un poco la historia del estado de los altos, hay un estudio de Arturo Taracena, que habla de la invención criolla, del sueño ladino, y de la pesadilla indígena del estado de los altos, para entender ese estado, entonces, son, en sí, yo lo dejaría acá, no sé si hay alguna pregunta. ¿Ángel? ¿Le voy a decir algo? ¿Qué? ¿Quién tiene la mano levantada? ¿No? ¿No? Bueno, entonces, pues, lo dejo acá, y, hay que leer, jóvenes. Perdón, licenciada, se me activó la, la mano, ¿qué ves? Disculpe. Ah, bueno, sí, porque con la mano levantada, creo que iba a preguntar algo, o comentar algo. Bueno, entonces, pues bueno, jóvenes, nos quedamos ahí, y a seguir leyendo, por favor. Licenciada, ¿qué pasó? Buenas noches. Sí, solo que yo le escribí el viernes, porque uno no puede examinar la, en el parcial, entonces, no sé si le seguirían. El viernes pasado. Fíjese que, según el reglamento, usted tenía tres días hábiles para pedir que se hiciera el examen. Sí, lo que pasa es que estoy hospitalizado, hospitalizado por el COVID, y todavía estas semanas estoy, todavía, recuperándome, ¿vea? Entonces, no pude hacerlo en el tiempo, entonces, por eso le escribí el viernes. ¿A qué correo me escribió? Yo le contesté uno que tenía, el asistente nos ha mandado, porque no tengo cómo comunicarme con su persona, ¿vea? Entonces, por eso le escribí. ¿Cuál es su nombre? Ariel Armando Leonardo Pazá. No tengo correo de usted. Buenas noches, licenciada. Sí, buenas noches. Sí, disculpe, fíjese que, lamentablemente no tenemos un medio de comunicación directa con usted, no tenemos el correo o un número de teléfono. Yo mi número de teléfono no lo doy, eso sí soy claro. Ah, el correo, el correo sí, pero de Ariel no tengo nada, Ariel. Sí, yo le respondí a uno de los que usted nos ha mandado de claro, porque no tenía cómo comunicarme, por eso le mandé ahí. Pero, ¿cómo que me mandó correo o puso un comentario? Una respuesta, por ejemplo, usted nos mandó una información, yo le respondí. Pero, eso, entonces, ese es en el, en el, ¿cómo se llama? No es correo, sino que es en el Classroom. En el Classroom, perdón, sí. Entonces, hay que ser claro qué fue lo que hizo. Sí, disculpe. ¿Qué sección está usted? En la T, aquí. Ahorita voy a revisar. ¿En qué fue lo que comentó? Que, por efecto de que me iba a hospitalizar, siete días de COVID, no había podido hacer el examen, y que, estaba solicitando si era posible que me dieran el ex extraordinario. Es que el ex extraordinario ya se hizo, yo lo hice el, ¿qué día fue? el, el miércoles. Entonces, eh. Como decía usted, puso que el, era el ocho. Yo no puse el ocho. No. Era a las ocho de la noche. No, entonces. Fue a las ocho de la noche. Sí, es que está, como le gusta. A ver, los que, los que ya, miren, los que no tienen que hablar conmigo, se puedan desconectar, por favor, y me voy a quedar solo. ¿Quién era el otro que iba a hablar? Y ahorita vamos a ver quién es. Buenas noches, feliz noche. Puede abrir su cámara, por favor, porque no quiere hablar conmigo. Buenas noches. que descanse. Feliz noche, licenciada. Buenas noches, que descanse. Gracias, licenciada. Feliz noche. Buenas noches.